Mi nombre es Antonio Wimmer y bienvenidos a... Bueno, aquí es donde diría el nombre de la productora, pero como no lo tenemos, vamos a seguir. Hoy les voy a contar quién soy yo y de qué va todo este tema de este nuevo canal de YouTube. Mi nombre es Antonio Wimmer y nací en 1994 en Venezuela. Estudié en un colegio bilingüe y he tenido la oportunidad de viajar por muchas partes del mundo. Pero bueno, más que todo, Disney. A los 17 años empecé a estudiar Ingeniería Informática, lo que es equivalente a 3 años suspendiendo Matemática, suspendiendo Lógica y suspendiendo Física. 3 años en los que ni siquiera llegué a tocar un ordenador. Durante este tiempo también empecé a trabajar como profesor particular de inglés y como DJ. Y fue en el 2014 cuando la situación en Venezuela llegó a un punto... ...en el que decidí abandonar todo y comenzar vida en Madrid. Claramente ahí no seguí estudiando Ingeniería Informática, sino que empecé a estudiar Diseño. Claro, al mismo tiempo hacía trabajo de web Feridance, también trabajé en el Centro de Atención Telefónica del alumno... ...y hacía cualquier trabajillo de diseño que encontrara por ahí. Pero poco a poco fui interesándome en el tema de fotografías y en el tema de videos. A tal punto que hace como un año y medio empecé a crear una productora audiovisual junto con dos amigos... ...con los que trabajé muchísimo, aprendí muchísimo y creé muchísimos videos. Pero tomé la difícil decisión de salirme de ese proyecto porque no se alineaba ni con mi filosofía ni con mi visión. Así que este es mi actual panorama. Estoy trabajando en una consultora internacional como diseñador y programador. Estoy terminando la universidad y ahora quiero crear una productora audiovisual. ¿Y por qué, Antonio? ¿Por qué quieres crear una productora audiovisual? Pues básicamente es porque me encanta hacer videos, me encantaría vivir de ello... ...y creo que hay muchísimo margen de mejora en el mercado audiovisual aquí en Madrid y en España en general. Y mira, Antonio, ¿y cómo lo vas a hacer? Bueno, básicamente mi plan es dejarlo todo. Si no hay que dormir, no se dormirá. Si no hay que comer, no se comerá. Y si no hay que trabajar, se trabajará. El plan es básicamente subir al menos un video con este formato una vez a la semana en YouTube. Mi idea es ser completamente transparente en esta plataforma, mostrar las veces que gano, las veces que pierdo... ...para que tanto ustedes como yo podamos aprender. Voy a estar explicando todos mis pasos en el recorrido. Cómo hacer marketing, branding, cómo gestionar tu propia empresa, cómo grabar, cómo editar, cómo diseñar, cómo crearte un logo. Todo. Lo vamos a explicar y lo vamos a ver todo. Y finalmente quiero contarles el panorama a nivel técnico con el que cuento en estos momentos para crear este nuevo proyecto. A nivel de equipos con el que cuento. Que es básicamente este ordenador en el que escribí este guión y este teléfono en el que estoy grabando esto. O sea, literalmente tengo el móvil puesto aquí con la cámara frontal. Este básicamente es el equipo con el que contamos. Pero si es que igual, al final el equipo es lo de menos, ¿no?